¿Por qué hay músicos que llenan estadios, que venden un montón de discos que llegan al platino y otros con igual o superior talento que no consiguen despegar? Mi nombre es Javier Ojeda, llevo desde 1982 al frente de Danza Invisible como vocalista y uno de los principales compositores. A lo largo de mi carrera he conseguido dos discos de platino, cuatro discos de oros e infinidad de conciertos. En este curso de Ability vamos a hacer un recorrido por toda mi carrera de 38 años. ¿Estás preparado para iniciarte en el mundo de la música? Pues por favor apúntate ya a este curso de Ability y te voy a ayudar a dar esos primeros pasos. La experiencia es un grado y yo tengo un montón. Y encima te lo vas a pasar muy bien. ¡Sígueme!